Con el motorista fantasma Dale Voy Pero si hay un freno aquí Saltado Buenísima Si había un freno ahí ¿Qué me estás contando? Aprende algo, dinero Que no es ceniza, es nieve ¿Qué va a ser nieve esto? Está fumando el vecino arriba Es nieve Está fumando el vecino arriba Derecha Que no, que a la izquierda ¿Eh? A que te pasa a ti como En el Batman ¿O no? Es verdad, lo reconozco Aquí no tengo las flechitas Al final me lo hago yo también D-game ¿Sabes qué? Díselo, díselo Me has puesto un turbo troleador aquí Perfecto para volar Perfecto para estamparte Contra la pared Lo has puesto el tubo perfecto Me has puesto el turbo perfecto Justo lo que queremos Justo lo que queremos Díselo, díselo Justo lo que queremos Mira, Braster te va a hacer una sucia ahí Que va a volar Va a volar en la ciudad Dentro de la ciudad La volada, la volada, la volada, la volada La volada, la volada, la volada ¡Hostia! Un semáforo ¿Está bien, Braster? Sí ¿Dónde, coño, está el punto? ¡Dios! ¡Flipa, eh! ¡Mi moto ha desaparecido! ¡A tomar por el culo! ¿Dónde está mi moto? Es que te me la merecías, cabrón Es que te merecías esa sucia, desgraciado Joder, madre mía He reventado un coche, tú Con la boca, ¿eh? Empina antes de salir a la calle Joder, qué puto épico No me jodáis Joder, qué puto épico No me jodáis, ¿eh? Vaya puta locura lo que acabo de hacer ¡Dios! Finísimo Finísimo ¡El árbol! ¡Uh! ¡Estoy volando! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡F***! Si eso yo lo hice bien ¡Hijo de puta! ¡Jajajaja! ¡Es una puta rata, tío! ¿Es una puta rata o no es una puta rata, tío? Es otra sucia Es que es un ratón de laboratorio, tío ¡Otra sucia! Es que es un ratón de laboratorio, chaval ¡Tío! ¡La puerta esta! ¡Tronco! ¡Hostia puta, joder! ¡Hostia puta! ¡Jajajaja! ¿Tú me quieres? ¡Sí, puta! ¿Qué quieres cenar? ¡Pues puta! ¡Pues putas, joder! Tío, me está dando un pantallazo negro Que si TheGame Este es tu creador favorito El mío no TheGame, los pantallazos no ¿Cómo es la velocidad de aceleración? Ah, pulsando el triángulo ¡Gilipollas! Otra vez te he vuelto a caer, tío ¡Cayo otra vez, tío! ¡No me lo puedo creer! Es horrible hacer eso en el traje Tú, lleva cuidado, no te vayas a caer ¡Hala, facilísimo! ¡Qué cojones! ¡No me lo puedo creer! Vale, vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Se lo trago la tierra No puedo pasar, Blaster Me trago la tierra Te voy a decir porque vas a morir No sé en qué momento Pero vas a morir No sé en qué momento Encima de esto que te voy a hacer un NF por ti, Fargan No, no, pero la muerte te la vas a llevar también Por quitarme mi vehículo Pero qué vehículo Hay que compartir, hombre ¡Y me da el molino de mierda! Y no me cojo el punto ¡Me da el molino y no me cojo el punto, tío! El último molino de mierda ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga, Fargan? O sea, de verdad ¿Este molino? ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Qué asco de carrera! Sí, no te preocupes A mí me encanta Toma ¡Por tonto! ¡Toma! ¡Toma, Bobo! ¡Toma, que no lo había tocado yo! ¡Toma! ¡Ay! ¡Fargan, Fargan! ¡Caíste! ¿Cuándo aprenderás? ¿Cuándo aprenderás? ¡Caíste! ¡Me has matado dos veces, eh! ¡Caíste, Bobo! ¿Te has quedado a gusto? ¡Caíste! ¡Caíste! Buenísima esta también, eh Mira, mira, mira como va corriendo hacia la meta Mira como va corriendo hacia la meta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te loco! ¡Comeme los huevos! ¡Ahora vas y me pones eso! Ya, yo también Pero a esta velocidad ¡Qué! ¡Cobrita! Es que me asustas, hombre ¡¿Qué?! Voy a explotar ¡Pip! ¡We are the champions! ¡My friend! ¡Chuchuchun! ¡Chun! ¡Ey! ¡Pinche fuck! Yo me caí también Yo me caí también Pero increíble ¡Cuidado con las bombas! ¡Qué rata es, tío! ¡Hijo de perra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Menuda rata! ¡Qué troleadita! ¡Qué troleadita! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado con las pinches! ¡Hostia, que me he puesto en primera persona! ¡Oh, Dios! Pero, tío, si es que te veo teletransportarte, Fargan ¡Sí, pues mira esta! ¡Pero qué haces! Nada, se me ha liado Se me ha liado un poquito ¿Qué quieres? ¡No! ¡Uy, qué hallo! ¡Uy, qué hallo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, lo que ha faltado ya! Ya no quiero más Ya me voy Ya me ha acojonado vivo ¡Ploon! 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 ¡Perfecto! ¿Dónde ibas con la...? ¿Se te ha destropezado la moto? ¡No! ¿Se te ha destropezado la moto? ¡Porque no vuelva a pasar! ¡Que no me entere yo, eh! ¡Braster, respeta, por favor! ¡Respeta, dice! ¡Pero bueno! ¡No, verga, tú! ¡Que me bugueas! ¡Estás embarazado, que lo sepas! ¡Para abajo! ¡Estás embarazado! ¡Es el misterio del parkour de la muerte! ¡Se va para abajo! ¡Ahora! ¡Hostia, Miji! ¡Miji, no! ¡Miji! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios! A ver, a ver, a ver el airamp A ver, viene, viene, viene ¡Eh! ¡Ay, otro que se va! Cuando estés aquí va a flipar Caguen todo, tío No me la voy a jugar, eh ¡No, no, no! ¡No te la juegues! ¡No te la juegues! ¡Bueno! ¡No! ¡No, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Qué rebotes más falsos, tío! ¡Qué rebotes más falsos, tío! ¡Falsísimo lo que me está pasando, tío! ¡Los rebotes! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Se nos lía, se nos lía, se nos lía! ¡Se nos lía! ¡Se nos lía! ¡Se nos lía! ¡Tío, se le ha liado a varios! ¡Tío! ¡Es que no me lo puedo creer! ¡Vamos! ¿Con dos cojo? No me lo puedo creer, tío Es que, es que, es que, es que es flipante, tío Es que no frena la moto ni hace nada de lo que tú le dices, tío Voy a hacerlo bien Que prefiero... Me acaba, me acaba de, de frenar The game, the game, the game ¿Qué cojones? ¿Cómo me frena un turbo? ¿Cómo me frena un turbo, tío? Que alguien me lo explique ¿Cómo me frena un turbo, tío? ¿Cómo me ha frena un puto turbo? Es que no lo entiendo, tío ¡Puto GTA de mierda! ¡Pero no me queda mucha vida, eh! Vale, vale A ver, todavía tengo la vida en verde Está subiendo hacia la mitad Tienes que venir un poquito más para mí Ya sé cómo... Ahí, para Ahí, vale Ya sé cómo hacerlo, mira Perdón, es que no controla... Las piernas... Las piernas se me han... Se me han... No sé yo cómo colocarlas Vale, vale Aquí, aparca... Aparca ahí Vale Vale, ahora quieto ¡Quieto, quieto! ¡Qué inútil! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Ah, claro! ¿Qué es? ¡Esto entra así! ¡Estoy dentro, Vargan! ¡Hola! Mira, ponte a la primera persona ¡Hola! Mira para atrás ¡Eh!